El Señor Jesús nos está enseñando que no basta con tener contacto con Él, no basta con tener contacto con su casa, hay que cumplir la palabra de Dios. El Señor Jesús no es que está menospreciando a su madre, no, sino que está aclarando más bien por qué es dichosa. La Virgen María no es dichosa simplemente por llevar a Jesús en su vientre, más bien la Virgen lleva a Jesús en su vientre porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Por eso es que puede llevar a Jesús en su vientre. Hoy en estos momentos se está realizando la beatificación de Carlo Acutis, un joven que va camino a los altares de la santidad, un joven que con su testimonio nos demuestra que los jóvenes pueden ser santos, un joven que vestía normal, con tenis, jean y camiseta, y está siendo beatificado en estos momentos. Carlo Acutis decía, el rosario es la escalera más corta para llegar al cielo. Carlos Acutis muere a los 15 años, pero desde pequeño, él demuestra amor por Dios y la Eucaristía, y él a los 7 años recibe la primera comunión, recibe el sacramento de Cristo. Y de ahí en adelante, él comienza a evangelizar con su testimonio. De las anécdotas de Carlo es que él se escapaba a veces de la casa con su plato de comida para ir a dárselo a gente de la calle. Y la mamá, ni cuenta, se daba muchas veces. La mamá dice que en el funeral de Carlo, llegaron muchos indigentes, muchas personas de la calle, al funeral. Todas esas personas habían sido ayudadas en algún momento por Carlo. La mamá ni enteraba. Carlo cumplía el precepto evangélico de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Carlo era amante del rosario de la Virgen María, era amante de la Eucaristía y de la comunión. Se confesaba. Él es dichoso, como dice Jesús, porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y en su lecho de muerte, él dice, No sufro, porque ya me toca partir al cielo. Estoy contento, porque no desaproveché ningún momento de mi vida en cosas que desagradaban a Dios. Él no perdió su tiempo en el pecado. Él aprovechó su tiempo en cumplir la palabra de Dios. Entonces podría venir la pregunta, ¿pero por qué se fue tan joven? Un joven con un futuro brillante, tan bueno, ¿por qué se va? San Pablo nos da la respuesta cuando nos habla de que esto es una carrera y que la meta es la gloria eterna. En una carrera normal, ¿quiénes llegan primero a la meta? Los mejores. Carlos se dedicó su tiempo a esto que dice el Señor. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y por eso llegó primero que muchos de nosotros. Pidámosle al Señor fuerza de voluntad, no sólo para estar con Él, no sólo para tener contacto con Él, sino para escuchar su palabra y ponerla en práctica. Amén.